con el inseguro, Paul Lara, porque hoy la Unión Europea aprobó normas interesantes, mi querido inseguro. Así es, mi querido David. Pues bueno, ya por fin se logró que el Parlamento lograra la votación, que fue una votación aplastante, para aprobar ya la regulación de la inteligencia artificial en la Unión Europea, la cual va a entrar en 24 meses después de esta aprobación, es decir, para febrero-marzo de 2026, David, y pues bueno, ya lo habíamos platicado alguna ocasión, la ley de regulación de inteligencia artificial era totalmente necesaria, y no solamente en la Unión Europea, sino en todo el mundo, por la protección que le está dando a los usuarios de todo equipo, todo tema de inteligencia artificial, como por ejemplo, está prohibido ya a partir de 2026 que en la Unión Europea, por ejemplo, David, se haga reconocimiento facial en tiempo real. Entonces, que utilicen tus biométricos, por ejemplo, en las oficinas o en alguna parte que ya se puso muy de moda, que con el ojo, con el dedo, lo pegas en una cerradura inteligente, y de esa manera abres la puerta para que puedas pasar a una oficina. Pues bueno, lo que no habían comentado muchas empresas es que todos esos biométricos los estaban recopilando. El tema de que no se puede ya ahora que empieza a funcionar una inteligencia artificial en la Unión Europea, si las empresas que desarrollaron esa inteligencia artificial no le dicen a la autoridad, en este caso a un consejo de inteligencia artificial que también se acaba de crear con esta nueva ley, si no le avisan cómo y qué datos utilizaron para hacer el entrenamiento de la inteligencia artificial, lo cual me parece totalmente bueno, como dices tú, verdaderamente importante que se aprobara esta ley y que ojalá sea el inicio de una aprobación de regulaciones en todo el mundo, porque inclusive en México, hoy por la mañana ya comentaban algunos autoridades que se están sumando a la investigación de la inteligencia artificial para regularla en México, que solamente estaban esperando que el Parlamento Europeo aprobara esta ley para tomarla como base, estudiarla y comenzarla a aplicar también en discusiones en México para una pronta aprobación, David. Pues es que yo sí creo que tiene que haber una regulación en México sobre el uso de los biométricos, porque hoy te metes al gimnasio y está en boga de que sea, por ejemplo, con el reconocimiento facial. En el gimnasio de mi casa también es reconocimiento facial. O sea, ¿qué se hace con esos datos y cómo se protege? Exactamente, exactamente. Ese es el principal factor, porque hay que recordar que la Unión Europea se tiene muchos años utilizándose la inteligencia artificial, no es algo nuevo para aquellos que dicen, no, es que es sorprendente, es novedoso, es innovador. La inteligencia artificial lleva muchos años utilizándose, lo que pasa es que no te habían, a ti como usuario, comentado en qué se estaba utilizando. Por ejemplo, en la Unión Europea se utilizaba mucho para crear programas sociales, a qué mujeres sí se les daba un apoyo económico si era soltera, a qué mujer violentada se le podía también dar un cierto apoyo. Y los algoritmos que estaban entrenados para estas inteligencias artificiales pudieran decidir, porque ese es el error que cometió en Europa, que la inteligencia artificial decidiera quién sí y quién no, tenía muchos sesgos, es decir, programas o los algoritmos que decían, no, si esta mujer es latina, pero vive en España, no le des el apoyo de madre soltera porque no es totalmente española. Ese tipo de sesgos que han ido... Claro, que esos son sesgos que distorsionan todo. Pero no quiero terminar este programa sin recomendarte que veas a Temach, al Temach, que veas al Compa Supremo, para que trabajes tus inseguridades, querido Paul. Te abrazo, mi querido Sensei. Que te vaya muy bien, platicamos, platicamos el viernes. Este, mi querido...